El Edil ha estado acompañado por Mari Carmen Portillo, gerente de la entidad, José María España, coordinador de actividades deportivas de Apadis, Nicolás Martínez Andión, presidente de la Getirias Club de Fútbol, Matías Lizarazu, responsable de relaciones institucionales del Club Albirrojo, y Miguel Ángel Sánchez, secretario general de la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual. El campeonato se disputará desde mañana miércoles hasta el viernes día 11 en los tres pabellones polideportivos municipales como son el Ciudad de Algeciras, el doctor Juan Carlos Mateo, Andrés Mateo y Manuel Marín Grandi Periquito. Serán 30 los equipos participantes llegados desde distintos puntos de la geografía nacional, con un total de 240 deportistas a los que hay que sumar los cuerpos técnicos responsables de centros y acompañantes. La competición se estructura en tres categorías, competitiva, adaptada y habilidades deportivas, y en cada una de ellas participará un equipo de Apadis. La Andaluce ha agradecido a la asociación su trabajo para promocionar no solo la ciudad, sino la integración total a través del deporte. Y eso pues es muy bonito, es muy bonito en muchísimos aspectos, en muchos sentidos, y para nosotros es un honor que haya tanto la Federación como la Algeciras Club de Fútbol, como lógicamente Apadis, hayan pensado que Algeciras podría ser la ciudad anfitriona para este evento tan tan bonito, deportivo y sobre todo de compromiso social. Julia, por su parte, ha animado a los algecireños a compartir estas jornadas que tendrán lugar en tres de los puntos deportivos más importantes de la ciudad. Los organizadores de este importante evento agradecieron al ayuntamiento su colaboración y hablaron de la importancia del mismo. Este año cumplimos 55 años de existencia y bueno, no lo pensaron en que pudiera hacerse esta actividad tan importante en Algeciras. Y ese compromiso que tiene con el deporte, la federación con el deporte adaptado y que tantos resultados están dando porque tienen un calendario deportivo durante todo el año donde prima la persona con discapacidad intelectual, incluyéndola mediante el deporte en el tema social, tema físico y tema emocional. Agradecer muy, muy mucho al ayuntamiento de Algeciras, encabezado por su alcalde, concejal de deportes, al Algeciras Club de Fútbol, encabezado por su presidente también, y a Apadis, Bahía Sur, Maricarme, José María, que la verdad es que sin ellos sería muy difícil, y se hizo prácticamente imposible hacer un campeonato aquí de Fútbol Sala. Quiero agradecerles muy mucho y para nosotros es un placer venir aquí siempre.